Al principio me gustabas por tu linda cabellera Pero no pensé que fueras una chica tan coqueta En la fiesta del mercado me fijé y mientras bailabas Te miré que coqueteabas con los chavos de la orquesta Me dijeron que te vieron salir con Erick González Y después que con David del grupo Tropa F Y que luego te miraron bailar con Cali Carranza Y después a Burt Zamora te promete un casamiento Y por eso no te quiero, güera Porque dicen que eres musiquera Y por eso no te quiero, güera Porque dicen que eres musiquera A mi no me gusta el cuento, pero quien me platicó Que tu novio te dejó por andar de musiquera Dicen que andabas pegando con el grupo de Esporados Pues así lo comprometes a que el divorcio pidiera Ya ves que todo se sabe, me di cuenta sin querer Cuando estuve en Corpus Christi, platicó Chani Canales Y que hablaste a Pochi con uno de los musicales Que quieres con David Lee un contrato a domicilio Y por eso no te quiero, güera Porque dicen que eres musiquera Y por eso no te quiero, güera Porque dicen que eres musiquera Y por eso no te quiero, güera Porque dicen que eres musiquera Y por eso no te quiero, güera Porque dicen que eres musiquera Y por eso no te quiero, güera 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 Gracias por ver el video.